Ya estamos de fiesta con la conmemoración del Día del Maestro, obviamente en coordinación con las autoridades municipales, pues estamos bien a festejar los 20 años de servicio por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se les hace un reconocimiento por los años laborados al servicio de la educación pública. En este sentido, pues estaremos otorgándoles a 33 docentes de aquí de la región norte, que corresponden Nogales y Santa Cruz, pues son 36 reconocimientos para estos maestros que han desempeñado su labor por 20 años. Cabe señalar que también se les va a dar un estímulo económico. Este estímulo económico son aproximadamente 19 mil 900 pesos por cada uno de los docentes y en total, pues la Secretaría estará entregando 716 mil 400 pesos en estímulos para estos maestros por sus años de servicio. También, pues se va a conmemorar, obviamente, por parte del ayuntamiento, aquellos docentes que cumplen 25 años de servicio o más. Este es un valor agregado que el ayuntamiento, pues año con año, da ese reconocimiento también hacia nuestros maestros. Y por tal motivo, pues el día miércoles a las 11 de la mañana en el auditorio, pues estaremos haciendo entrega de estos reconocimientos a nuestros docentes. Felicitar a todos esos maestros que día a día desempeñan una labor titánica, por decirlo así. Muchas veces no tenemos las condiciones de trabajo, pero dan todo su esfuerzo, dan todo su empeño para salir adelante con nuestros niños, para que ellos se vean beneficiados con educación. Hay algunas escuelas que obviamente tienen lo propio, tienen una zona de ubicación que les favorece más la economía y sus condiciones son más óptimas para laborar. Sin embargo, eso no quiere decir que un maestro sea bueno o sea malo, ¿no? El desempeño docente lo lleva uno, la ética profesional la lleva uno y día a día todos esos maestros que con ética y con esos valores que están ellos fomentando dentro del aula, pues es cuando tenemos ciudadanos exitosos.